Mira, no lo puedo creer, son 120 premios que nos regala Cadesur. Cadesur tuvo como objetivo recompensar a todos los clientes detallistas de las zonas del Pacífico Central, Pacífico Sur, Cantón de Buenos Aires y zonas aledañas por su fidelidad a lo largo de los 24 años que tiene fundada. Misma que nació con la misión de unir, defender, asesorar y fortalecer al gremio detallista estableciendo centros de mayoreo en los principales centros de población, con el propósito final de que los productos lleguen a precios justos al consumidor. Para esta promoción se entregarán diferentes tipos de premios, 20 de cada uno, como lavadoras, cocinas, refrigeradores, pantallas, tablets y órdenes de compra por 250 mil colones. Además, durante el periodo de la campaña promocional en conjunto con las casas comerciales, se activaron una serie de ofertas como descuento, regalías, bonificaciones y eventos en los diferentes puntos de venta para que los clientes sean los mayores beneficiados con este tipo de dinámicas promocionales. Además, Cadesur continúa motivando a sus clientes un año más con el incentivo del 0.5% acumulable por sus compras realizadas al código, mismo que va desde el periodo del 1 de febrero y hasta el 1 de noviembre del año 2015. El 21 de agosto se realizó la rifa en presencia del notario público para conocer la lista de los 120 finalistas de la promoción y el sorteo final se realizará los días 28 de agosto en la sucursal Cadesur de Buenos Aires y el sábado 29 de agosto en la sucursal Cadesur de Daniel Flores.